El papel del Ejército en esta alianza, junto con el comando de personal, es fortalecer los vínculos de las familias, prevenir el abuso y el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, y formular herramientas que sirvan para que hayan cambios positivos dentro de las vidas personales y de las familias del Ejército Nacional. Este convenio se ha fortalecido especialmente en la capacitación de uniformados y personal civil, con diplomados, charlas, ponencias y conversatorios enfocados en prevención de violencia intrafamiliar y programas que brinden beneficios a todo lo que es niños, niñas y adolescentes. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.